el día de hoy al fin ya nos van a entregar la troquita, ando bien feliz Nilan, andas bien creído con doble paleta? si nomás lo ordenamos una y le dieron dos aquí viene mi princesa nos vamos a agarrar un café de pasadita ya teníamos mucho que no veníamos estamos dejando un poquito el vicio de venir a Starbucks y he agarrado de hacer cafés en la casa pero aquí andamos mira Dilan la troquita mi amor si Dilan y sus dos paletas salud ando un poquito enfermo Dilan se ve contigo llega mi princesa que se puso enojona y lo tuve que agarrar en los brazos y está corriendo un vientazo hoy bien raro que hay incendios no se y el tipo está bien raro miren el cielo pero miren se mira como si no le pasó nada se ve impecable no manche si se acuerdan de la parte que les había dicho que le íbamos a agregar miren que perra se mira wow siento que le hizo un cambiazo se ve preciosa me encanta me encanta Dilan que haces vente ando bien contenta al fin que ya la vamos a tener de vuelta que hermosa se mira aquí en la cámara estoy emocionada Dilan estás feliz estás feliz y ya nos vamos a ir vamos a ir a agarrar algo de comer ahorita y hoy el tiempo nos favoreció porque hay mucho aire entonces no sé si en las tomas que tomé se vaya a escuchar como todo este burroso ya extrañaba manejarla la verdad no saben no que puede la felicidad porque ya nos hacía muchísima falta tenerla llegué aquí a echar gas porque la vez que pasó lo del accidente no tenía absolutamente nada de gas pero dijimos pues si alcanzamos a llegar este y ya pues y para echarle pero pues ya ven que te pasó echarle gas y el aire hoy no nos está ayudando en absolutamente nada está bien feo el aire estoy se mira bien nublado miren que perra se le mira la colita es de carbono no sé si se logre ver ahí y Emma ya viene esta es mi parte favorita miren las luces yo siempre quise un carro que tuviera luces y Lana sigue con sus k-pops todavía y este vamos a agarrar Wendy's nomás que mi esposo se adelantó porque ya ven que pues él viene otro carro para que él se pusiera en línea mientras yo echo gas aquí estamos ya casi ya volvió a la vida la troquita porque ahorita que la venía manejando ya ni marcaba las mías que le quedaba dios mío yo venía haciendo chonguitos para que no se me apagara pero aquí aquí estoy esperando mi esposo y me traje a Emma aquí enfrente porque venía bien enojada y como vengo yo manejando dije este pues ahí sí pues no no la podía traer acá atrás hola di hola di hi hi estamos esperando este hoy no que poder la emoción la verdad estoy bien emocionada porque ahora sí que este que si se prende el foco que quiere ir a un mandado a la tienda o algo hi ya voy a poder ir y también pues ya los voy a poder grabar más contenido para ustedes es lo que más me emociona y este changuito no quepe mírenlo dios mío tengo hambre este vamos a agarrar unas hamburguesas este queríamos ir a este a cenar a un lugar pues bajarnos y así pero como ya va a ser este fin de semana dijimos pues mejor este vamos el sábado o el domingo más a gusto y pues venimos en carros separados está más complicado ¿qué pasó? sí yo no quiero vivir tú tómale tú me quiere dar biberón la verdad que estoy hemos estoy feliz porque la verdad parece que no le pasó absolutamente nada se mira como nueva como si jamás le pasó nada y la verdad que este bueno de hecho al taller donde donde la llevamos este mi esposo siempre ha llevado los carros a arreglar ahí y siempre hacen un trabajo bien machín y Dilan se anda enfermando es que el tiempo está bien loco no saben lo que extrañaba yo manejarla la verdad que ya se me hacía una eternidad luego que salió una cosa salía otra pero ya andamos aquí gracias a Dios y el tiempo está bien raro no sé si logren a ver miren está súper raro se mira así como nublado y es temprano no es tan tarde van a ser las 6 apenas y pareciera que ya es bien tarde y es que se mira como humo es que dicen que que ha habido mucho incendio entonces este pienso que tal vez por eso se mira así pero está caliente y nublado está súper extraño el tiempo hoy se me quedó dormido el compañero miren pobrecito bien Dios mío Nala vino a ver esto es troca también ¿verdad Nala? ¿vienes a dar el visto bueno? ay Dios mío qué hermosa miren qué greñuda está esta perra se mira hermosa mi niña Nala vente le dejé el baby no vas por mientras y miren parece maniquín y se mueve vamos a comernos una hamburguesita Adelan qué rico mira tus papas tus papas qué rico se mira con mi juguito para comer no perdemos tiempo ya empezamos la vagancia se nota que no nos hacía falta vamos a emboscar de un churro a ver si está el señor mi princesa viene despierta se me va a hacer el mantojo de los churros si viven aquí en Sacramento están por la Norgay están riquísimos ahorita que me los entregue se los voy a enseñar y quiero que vean el cielo esto está de película vean nomás qué hermoso dice que ayer iba a haber luna azul pero hoy se mira más bonito que ayer ayer me parecía vean nomás qué hermoso miren qué deliciosos se miran ya me los quiero comer todos y hasta aquí les dejaremos el video de hoy espero que les haya gustado y si fue así no se les olvide dejarme un like un comentario y compartirlo y si quieren ser parte de nuestra pequeña familia no se les olvide este suscribirse gracias a los que nos han estado apoyando en estos videos en esta nueva aventura